Como parte de las actividades en conmemoración al 150 natalicio del músico y compositor Apolonio Moreno, en un evento presidido por autoridades municipales y el Centro Universitario de los Lagos, en instalaciones de la Casa de la Cultura, se inaugura el Museo de Laguenses Ilustres, donde se le rinde homenaje a las y los laguenses que han destacado a nivel cultural. Así lo define Israel Gómez, coordinador del Archivo Municipal. Si bien en Lagos tuvimos un nombramiento como la Atenas de Jalisco, queremos cuidarlo y queremos hacer el realce de este nombramiento a través de este tipo de eventos, inaugurando no solo uno, dos, tres, cuatro, cinco museos. Hoy, como les decía, hace 150 años nació Apolonio Moreno, este gran músico laguense. Inspirados en esta idea o en este personaje, así como con algunos cronistas de la ciudad a quienes agradezco todo su apoyo, es que podemos ver materializada ya esta idea, donde podemos ahora ya apreciar justo a todos aquellos personajes laguenses que dieron el nombre y el realce como la Atenas de Jalisco. Este proyecto inicia con seis meses previos de trabajo, con la recopilación de piezas únicas, lo que Blanca Rocío Serrano, enlace de la Secretaría de Cultura, califica como un orgullo para la población laguense, un museo que da importancia a la formación cultural. En este evento, José Socorro, director de Educación Municipal, en representación del presidente Tecutli Gómez, señala que esta exposición es el resultado de diversos eventos programados hasta el próximo sábado, y agrega. El día de hoy, en el marco de su 150 aniversario de su natalicio, damos las gracias al maestro don Apolonio Moreno Gutiérrez, ya que su obra es imperecedera y permanecerá siempre en el corazón del pueblo laguense. Pues es un museo que va a ser itinerante, durará cuatro meses, y en él se rendirá homenaje en esta ocasión al maestro Apolonio Moreno, y posteriormente lo seguirá haciendo con personajes que le han dado lustre al municipio. Posterior a este mensaje, las y los presentes del presidio hicieron entrega de un busto de Apolonio Moreno a Natalia Ruiz Moreno, nieta del músico y compositor. Esta pieza artística fue realizada por Ruiz Bayot, como agradecimiento simbólico al legado del ilustre laguense. Con el corte inaugural del listón, se abren las puertas de este museo, que presenta más de 30 artículos como fotografías, partituras e instrumentos. En Lagos de Moreno, señal informativa Nancy Ángel.